Con esta imagen empezamos. Queremos grabar este mural que tenemos por aquí. Chequenlo. Chulada. Todo relacionado con lo que es el tequila. Como se procesaba anteriormente con caballos. Y esa piedra que rodaban. Esto viene siendo lo que era el horno. Donde cocinaban el agave. Todo relacionado con el agave. Muy bonito que está el mural. Muy, muy bonito. Este que es una fábrica que acaban de inaugurar. Miren que chulada. Chulada. Esto que todavía no está bien terminado. Apenas lo andan terminando. Pintándole. Muy, muy bonito. Chequenlo. Apenas lo andan pintándole. Pero vean. Que precioso les va a quedar. Verdadera. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Saludos. Saludos para el chulada de Campos. Saludos para el chulada de Campos. Aquí estamos en la renal. Gracias. Eso es todo. Gracias. Gracias.